El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se ha vuelto a cubrir de gloria en Segovia. Ha irrumpido por sorpresa en la Marcha de las Mujeres, donde ha posado dando besos a diestro y siniestro, pero no ha querido dar declaraciones a los medios en el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Más de 3.000 mujeres vestidas de amarillo han participado en la Marcha Solo para Féminas, que como cada año, con motivo del Día de la Madre, organiza la Asociación Amigos de Segovia, con la colaboración del Ayuntamiento. En un día ligeramente lluvioso, la marcha arrancaba a las 11 de la mañana desde la Plaza Mayor. En la línea de salida estaban, además de las organizadoras, la alcaldesa Clara Lutero y la candidata popular a la alcaldía, Raquel Fernández, entre otras concejadas. Es casi una respuesta a lo que se ha venido reflejando estos días en los medios de comunicación y significa que no es que lo diga el Partido Popular, sino que a la vista está que se están aprovechando las convocatorias públicas que se realizan desde otras administraciones o desde otros organismos o desde otros colectivos, pues para sacar un rédito electoral. Pero bueno, cada uno que haga el juego que quiere hacer y yo creo que la gente es bastante inteligente como para valorar este tipo de actuaciones, así que casi prefiero no entrar a valorarlas. A muchas de las participantes, la noticia de la visita de Pedro Sánchez les ha pillado por sorpresa. Este año la Marcha de Mujeres ha decidido sumarse a la conmemoración del 30 aniversario de la declaración de Segovia como ciudad patrimonio de la humanidad. Así, la Marea Amarilla ha discurrido por algunos de los monumentos más emblemáticos de la ciudad. A la llegada a los pies del acueducto, las participantes han sido obsequiadas con una rosa y avituallamiento. Entre los voluntarios se encontraban el exconcejal de deportes, Jair Arranz, y el número uno de su partido, PSD, Luis Sanz. Yo he venido voluntario a colaborar con este día tan bonito, este día dedicado a las mujeres, que la verdad es que se merecen una fiesta como esta y que nosotros colaboramos con ellas. ¿Qué te parece que venga a Pedro Sánchez? Pues ahora mismo estoy centrado en este evento y ya hemos hablado en la colaboración del tema de... Yo la verdad es que no sabía que venía hasta ahora que me lo han comunicado y... Bueno, ¿por qué estás hoy así? Porque la verdad es que me hizo mucha ilusión poder dar ese impulso definitivo para que crezca que haya esta marcha. La tengo muchísimo cariño. He sido voluntario en eventos deportivos con la Marea Amarilla y ahora me siento encantado de poder colaborar con algo que fui partícipe de su creación. Me siento muy ilusión. ¿Qué te parece que venga a Pedro Sánchez? A mí me parece estupendo que venga a todo el mundo a colaborar. La cosa es que intente político de acto. Eso nos lo vamos a permitir. Poco antes de la foto final, pasada a las 12 del mediodía, ha hecho acto de presencia el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quien se ha hecho incontables fotos con las mujeres, pero que se ha negado a hacer declaraciones a los medios en el Día Mundial de la Prensa. Tampoco tenía pensado comparecer ante los periodistas después, en la comida-meeting con concejales y candidatos en el Hotel Santana. Algunas mujeres han criticado que se use para promoción electoral un evento deportivo y han querido desvincularlo de la política.